Es 1964 y en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, se celebra una exposición y aparece un artista desconocido que causa furor, llamado Pie de Brasau, que era un chimpancé, pero sus obras fueron expuestas como si las hubiera hecho un humano. En fin, las obras del chimpancé tienen en su mayoría críticas positivas, y un crítico da una negativa y dice, hasta un mono podría hacer esto. Sí, estuvo cerca de atinarle, al final se reveló todo y algunos críticos no terminaron muy bien, pero yo digo que Pie de sí pudo ser un artista incomprendido en su momento, porque con el arte moderno, no sé, creo que no entiendo el arte, ¿saben?